Hablando del futuro, el futuro, fíjense, nada más el futuro de nuestra televisión mexicana. Como Televisa va a ser pequeños gigantes, bueno, pues, Tere Azteca por fin va a hacer su academia con niñitos, sí. El año pasó, lo querían hacer, pero se dieron cuenta que las leyes, pues, prohíben que los niños trabajen más de ocho horas y una serie de cosas, ¿no? Sí, cosas que no sabían, estas son muy raras, cosas que se toparon. Cosas que Televisa, pues, se pasó por el Arco del Triunfo y con el conque de que puso una aldea o una villa donde vivían los papás y entonces, pues, trasladó el domicilio de los niños a otro lugar que supuestamente no era su casa, pero que sí era su hogar y en ese asunto de que las autoridades se hacen huelles, los niños trabajaron casi que 24 por 24, ¿no? Y el programa fue un éxito porque la gente, en verdad, en este país se queda en la primera lectura y no se puso, en verdad, a escuchar las canciones que cantaban los niños, ni nunca hizo cuentas de cuántas horas trabajaban los niños porque para un programa de televisión de esa magnitud se trabajan muchas horas. El asunto es que va a haber la Academia Kids con niños para competir y, bueno, bajarle un poquito el rating a Televisa, ¿no? Que no creo que le gane Azteca a Televisa como no le ganó con el programa de imitadores. No, especialmente porque siguen haciendo esta fórmula de poner los programas de contenidos similares en el mismo horario y entonces, alguno de los dos no gana, ¿no? De contenidos similares o de copias. O de copias, sí, bueno, o de copias, literalmente. Entonces, quizás si lo pusieran en otro horario o en otro día, tendrían un buen rating ambos programas. O una mejor idea, en otro país. También. Ah, ¿verdad? Fíjate. A ver, doña Tura, tú.